La 27ª Convención y Feria Internacional Informática Habana 2018, auspiciada por el Ministerio de Comunicaciones de Cuba, se estará desarrollando del 19 al 23 de marzo de 2018. Y este evento constituye un importante espacio de capacitación en las tecnologías de la información y la comunicación. Ahora bien, ¿cuál es el contexto en el que se desarrollará esta Convención y Feria Internacional? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cómo podemos desde nuestra realidad cotidiana interactuar con estos espacios? ¿Qué desafío cultural implique el conocimiento y la utilización de las tecnologías de la comunicación y la información? Acompáñenos en este programa especial que estará exponiendo esta temática. ¿Qué desafío cultural implique el conocimiento y la utilización de las tecnologías de la comunicación? Cecilia Valdés Milian, segunda jefa de la Dirección de Comunicación Institucional del Ministerio de Comunicaciones. Bienvenida a nuestro espacio. Quiero presentar además a Alexander Díaz Meriño, especialista de comunicación de los Joven Club de Computación y Electrónica, y dar la bienvenida a Elisa Alfaro Díaz, especialista de comunicación de Texas. Muchísimas gracias a ustedes por aceptar dentro de su apretada agenda nuestra invitación. Pues bien, la informatización de la sociedad cubana ha sido una prioridad de nuestro Estado revolucionario cubano y responde a una política en desarrollo progresivo que se verifica en varias acciones para el despliegue de contenidos y prestaciones desde el escenario digital y el uso de estas tecnologías. Dentro de este ámbito se estará desarrollando la XXVII Convención y Feria Internacional Informática Habana 2018. Y quisiera comenzar preguntándole cuál ha sido el derrotero de este evento hasta consolidarse como un espacio principal de múltiples eventos que tienen como eje el impacto de las tecnologías en el desarrollo de las naciones. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Estamos hablando de un evento que ha ido ganando en madurez con el transcurso de los años. Si observamos, vamos a estar realizando su 17 edición. Es un evento que inició con pequeños desafíos a partir de las cuestiones que eran interés para el país desarrollar en los primeros años cuando todavía contábamos con una estructura pequeñita de una oficina para la informatización de la sociedad. Y se empezaba a ver el trabajo con contar a futuro con una política como un sueño bastante distante. Se daban los primeros pasos. Estamos hablando de los primeros años en que aparecían los joven club, los primeros años en que se hacían esfuerzos porque la empresa de telecomunicaciones de Cuba fuera una empresa fortalecida que tuviera posibilidad también de acompañar ese desarrollo. Y era importante empezar a contar con un sistema de eventos que no solo le permitiera a los profesionales del país intercambiar sobre sus experiencias, sobre sus desafíos, sino que incorporara también miradas desde fuera. Y ahí surgió el sueño de informática que se hizo realidad y que ha ido creciendo como evento de manera sustantiva y nos permite entonces llegar a esta 17 edición con muchísimas sorpresas y novedades que yo creo que va a ser interesante también compartir en este espacio. Bueno, vamos a hablar un tanto de esta convención y feria internacional de informática Avina-Havana 2018 porque si bien es cierto que es un espacio de intercambio entre expertos, pues yo diría que genera, respalda y elabora una plataforma de apoyo a la política integral para perfeccionar, sin lugar a dudas, el proceso de informatización de la sociedad cubana. Y quisiera que me hablaran de cómo se ha estructurado esta edición, que es un tanto compleja por la cantidad de eventos que genera ella misma. Háblanos un poco cómo han conformado esta edición. Esta edición tiene un sistema de 13 eventos en su interior, todos asociados con tecnología del desarrollo de la informatización en el país. Tenemos un sistema de talleres, un sistema de conferencias, hay cursos que se van a estar dando también durante el evento, y podemos estar hablando que en ese sistema de eventos tenemos desde eventos de seguridad hasta eventos de tele, eventos que hablan de calidad de los servicios, el propio evento de entretenimiento, comunidad y redes sociales, que van a estar auspiciando los jóvenes clubes de computación electrónica, la Universidad de las Ciencias Informáticas entra con un evento, tenemos también a la Universidad Central de las Villas, por tanto vamos a estar hablando de software libre, vamos a estar hablando de cómo llegarle a la población con servicios de más calidad, qué cosas podemos hacer en función del gobierno electrónico, del comercio electrónico, como proyectos que tienen una prioridad dentro de esa política, como tú bien explicabas, dedicada al perfeccionamiento de la informatización de la sociedad. Y tiene también la convención, acompañándola, un evento empresarial que se da a la par de la convención, pero que transcurre en Pavespo, que es la feria donde se desarrolla ya el evento meramente comercial, expositivo, asociado a la convención. Por tanto, estamos en un espacio que le permite a los profesionales moverse en el entramado académico, moverse en el entorno de lo comercial, intercambiar experiencias, conocerse, y sobre todo contribuir con esa participación colectiva a que la implementación de la política de informatización de la sociedad siga bebiendo de múltiples fuentes. Y quien viene de fuera y nos visita ya en calidad de conferencista, de profesor invitado, de panelista, pueda también mostrar su contribución desde la mirada de otros países, de la región y de otros continentes que han venido ya venciendo estos procesos en los que Cuba, por supuesto, ahora tiene un poco de menos experiencia, pero no menos voluntad para avanzar y llegar a las metas y a los resultados que aspiramos. Vamos a seguir dialogando sobre el impacto y significación de la realización de esta convención y Feria Internacional Informática Habana 2018. Y vamos a comentar de manera específica y vamos a vincular las temáticas evidentes con las que forman parte de esta política integral para el perfeccionamiento de la informatización en la sociedad. Vamos a referirnos al papel que han tenido los Joven Club de Computación y Electrónica, así como la empresa de telecomunicaciones, y que son elementos de enlace de los servicios en línea entre instituciones y también los clientes y los usuarios y los ciudadanos. Pero antes de profundizar en esta temática, yo les propongo ver este material que está ubicado en el portal Cuba TV en la dirección electrónica www.cubatv.icrt.cu. Me estoy refiriendo a la voz multimedial del sistema informativo de la televisión cubana y del canal Caribe. Y este material señala que informatizar nuestra sociedad es una de las estrategias priorizadas por el Estado cubano. Y sin lugar a dudas, el 2017 fue prometedor en este sentido, pues aumentó el acceso de los cubanos a Internet. Yo les propongo ver este material y luego regresar a esta mesa de diálogo. Contrario a la falacia que divulga el gobierno de Estados Unidos, en la isla no existe limitación alguna desde el punto de vista político para acceder a la red de redes. Por el contrario, la voluntad es continuar avanzando en ese proceso. Ejemplo de ello son las salas de navegación, proyecto creado en 2013 y que hoy cuenta con más de 650 en todo el país. Asimismo, en 2015 comenzaron las conocidas áreas públicas Wi-Fi, que tienen unos 500 espacios y deben aumentar paulatinamente. Otro programa que llega directamente a los cubanos es el Nautahogar, que empezó a instalarse a fines de 2016. Varias son las entidades involucradas para implementar la informatización en los diferentes sectores. Entre ellas están los registros públicos rectorados por el Ministerio de Justicia y el de las Comunicaciones. Diferentes provincias ya lo ponen en práctica, lo que posibilita al ciudadano hacer solicitudes de inscripción de nacimiento, matrimonio y otros servicios de la Dirección Provincial de Justicia en el entorno de Internet. Con respecto a la creación de contenidos digitales, se destacan los más de 600 joven club de computación y electrónica con productos como Mochila, El Estanquillo, la plataforma de Blog Reflejos o la propia enciclopedia colaborativa Ecurred. También sobresale Cuba Educa, una plataforma del Ministerio de Educación que da acceso a los libros y clases en un formato digital del sistema de enseñanza primaria. Todo ese megaproyecto estará acompañado de la aplicación de la política en materia de ciberseguridad para proteger los beneficios de la revolución y también los datos de los ciudadanos. Continuamos con el desarrollo de este programa especial sobre la XXVII Convención y Feria Internacional Informática Habana 2018 que se prepara en el contexto de la expansión de los servicios y los avances de la conectividad en Cuba. Y para estos resultados ha sido necesario la creación de capacidades en la infraestructura de las telecomunicaciones en función evidentemente de potenciar la conectividad social y de esta manera desarrollar pues la gestión automatizada de sectores muy estratégicos. En este sentido, los avances significativos de los Joven Club de Computación serán tema de esta mesa de diálogo pero también tema del sexto simposio Comunidad, Entretenimiento y Redes Sociales. Le estaré contando dentro de instantes. Continuamos cediendo detalles. Los Joven Club de Computación Electrónica tienen un protagonismo en la vida cotidiana de los jóvenes y digamos que están implementando también otro público que se acerca buscando varios servicios. Están de cumpleaños pero también desarrollan con mucho éxito esta preparación del simposio. Buenas noches nuevamente Alexander y coméntame. Buenas noches, gracias por la invitación. Comentarle como tú bien decías que estamos en aniversario, 30 aniversarios de Joven Club que desde el inicio de su fundación para el comandante jefe Fidel Castro tiene como objetivo socializar las tecnologías y la informatización de la sociedad. En este sentido siempre Joven Club viene trabajando para ofrecer a los clientes productos y servicios que les gusten, que sean atractivos y que cada vez nos pongamos más metas, que seamos más exigentes con nosotros mismos a la hora de ofertarles estos productos. En este sentido Joven Club también está presente en la Convención Informática 2018 con el sexto simposio Comunidad, Entretenimiento y Redes Sociales. Una semana para el ambiente comercial, para aprender, para compartir experiencia en cuanto al tema de las tecnologías y también al servicio de las comunidades y de los sectores sociales. El evento como tal, el sexto simposio estará sesionando los días 22 y 23 de marzo, es decir, jueves y viernes durante esta semana. Pero desde el día lunes 19 estaremos realizando un taller pre-congreso que la sede será en el Palacio de Computación, en el Palacio Central, ahí en Reina y Amistad, a cargo del profesor Carlos del Porto. Ahí estaremos compartiendo experiencias con el profesor y será la primera actividad durante el Congreso. Se enviaron muchos trabajos, especialmente de todos los trabajadores de Joven Club, pero también hay invitados externos. De un total de 73 trabajos que recibimos, fueron 38 aprobados por la Comisión, por el Comité Científico, que se encargó de revisar los trabajos y son diferentes temáticas. Entre ellas está el impacto de las redes sociales en la gestión de contenidos para la sociedad, donde los trabajos que estaremos abordando ahora se dan experiencias en el desarrollo y gestión de contenidos para la comunidad, las TIC como alternativa ante las limitaciones puntuales. Otro tema son las soluciones informáticas para la comunidad, el tema de las TIC al servicio y el desarrollo de las comunidades de la sociedad, que incluye la inclusión de los sectores sociales, proyectos de formación de una cultura informática. También estaremos desarrollando una mesa redonda con el tema las TIC en el desarrollo del entretenimiento. Como te mencionaba anteriormente, los productos que ofertamos son para un público que puede entretenerse, pero que a la vez también aprenda y que sepa que el joven club puede encontrar ese lugar donde vaya y que de una manera u otra, de forma paralela, lleve las dos cosas de la mano. Son las temáticas que estaremos tratando. También una última, experiencia y potencialidad es la formación de una cultura en TIC en las comunidades. Que aquí se habla acerca de la socialización, la concientización y el compromiso ciudadano para el uso ético y responsable de las TIC, que es uno de los temas que siempre venimos abordando en cada una de las pasarelas donde nos insertamos. Muy interesante las temáticas que planteas y es que yo decía que los joven club llevan ese nombre como parte de esa fuerza y esa energía que tiene la juventud, pero realmente es el lugar de la familia y quisiera que me hablaras un tanto de los servicios, los más demandados del joven club de computación, los que han creado un mayor vínculo con escuelas, con comunidades, que sé que dentro de este aniversario que están celebrando y del simposio también van a ser experiencias que se van a socializar y compartir. Sí, a ver, recientemente celebramos el balance anual del año 2017, un balance donde todos los trabajadores fueron muy autocríticos y nos miramos hacia adentro. Y los servicios más demandados en el año 2017 fueron navegación nacional y tiempo de máquinas. La población siempre está atrás de esos servicios, pero también tenemos el desarrollo de aplicaciones, asesoría e implementación, es decir, diferentes servicios donde nos insertamos. Y sobre todo, ofertamos los productos de mochila, que es uno de los productos, nuestro producto estrella, por así decirlo, que cada día llega más a las personas en la población cubana para su disfrute. También la bloggera reflejo, reflejo.cuba.seu, que es el sitio donde cada cubano puede crearse un blog y transmitir sus experiencias. La enciclopedia de Curré, que fue un año magnífico, pero Curré con tres premios que obtuvo, el premio Espacio de la Asociación de Comunicadores Sociales, el premio Latina Tech que ofreció el evento internacional Ferti y también fue otorgado el galardón como campeón en la sociedad de la información y las comunicaciones. Así que son diferentes productos que ponemos siempre al disfrute de la familia y de los más pequeños de casa, de la juventud, del anciano. Trabajamos mucho con el adulto mayor, con los niños talentos. Es decir, que no hemos perdido ese rol social y queremos siempre mantenerlo, estar al lado de la familia como nos bautizó nuestro querido Fidel la computadora de la familia. Bueno, con muchas motivaciones están llegando a este simposio dentro de esta gran feria y convención informática 2018, pero Etexa también ha reservado su programa de actividades y es que el 2017 ha sido un año excelente y el 2018 llega con nuevos desafíos. Pero antes de entrar en la temática quiero mostrar un fragmento porque es un material más amplio que dura alrededor de ocho minutos. Vamos a mostrar solamente un fragmento de un material que ha preparado Etexa donde hace una relatoría de los principales avances al cierre del 2017 y luego regresamos a este diálogo. En el proceso de informatización de la sociedad cubana que tuvo su despegue en el año 2015, la empresa de telecomunicaciones de Cuba S.A. es responsable del desarrollo de uno de sus ejes estratégicos, garantizando armónicamente servicios a los organismos y a la población en función del bienestar social. Por lo cual, las principales estrategias de trabajo estuvieron enfocadas a continuar con la expansión de los servicios, impulsar la integración de la telefonía y los datos utilizando las redes fijas y móviles, conformar una red nacional de centros de datos, garantizar la expansión de la infraestructura que permita generalizar el uso de Internet, impulsar el despliegue de la banda ancha en el país, entre otros. Bueno, seguiremos brindando detalles de este material. En próximas emisiones ha sido solamente un fragmento porque quiero dejar que Elisa Alfaro, especialista de comunicación, amplíe cuáles han sido los principales logros de TEXA en el 2017 y cómo esto se vincula de manera directa también al simposio que van a estar desarrollando dentro de la feria y convención. Buenas noches. También gracias por la invitación. TEXA es la responsable de uno de los ejes estratégicos de la informatización de la sociedad. Este material recoge cuáles son las acciones, los principales resultados que ha tenido la empresa durante el 2017 en este proceso de informatización. Es un material que ya estamos socializando en las redes sociales, está en el sitio web de la empresa, también está en el canal de TEXA de YouTube y que también va a abrir este material de ocho minutos, como tú comentabas, va a abrir nuestro simposio, nuestro octavo simposio de telecomunicaciones. y TEXA tendrá una doble participación en la convención y feria informática 2018. En los días 21 y 22 de marzo estaremos desarrollando en la sala 4 del Palacio de las Convenciones el octavo simposio de telecomunicaciones. Este es un evento también que se ha ido perfeccionando, que se ha ido desarrollando con la incorporación en las últimas ediciones del sector académico del sector académico de las universidades vinculadas a las telecomunicaciones en el país. Podemos citar la Universidad de Pinar de Río, la Universidad Central Marta Abreu, la UCI, la Cujay, y también con la incorporación de empresas del sector y de empresas nacionales. Las temáticas, bueno, están publicadas en el sitio, ya casi tenemos el programa, casi tenemos el programa científico que es la sustancia de este evento, que es un evento científico y nada, estaremos debatiendo sobre importantes temas relacionados con esta disciplina de las telecomunicaciones, como decía anteriormente, el sector académico, la industria, los operadores tendrán un espacio para conversar sobre el estado de la tecnología en el mundo, para compartir nuestras experiencias, para compartir también los pasos que se han dado en materia de telecomunicaciones en el país, los desafíos que debe enfrentar nuestra sociedad, la ampliación de los nuevos servicios que tenemos que seguir logrando nuevos servicios y todo en coherencia, en sintonía con esto que estamos hablando del proceso de informatización de la sociedad. En nuestro evento se presentaron más de 100 trabajos, algunos se redirigieron hacia otros eventos y se analizaron más de 91. Es meritorio el trabajo de nuestro comité científico que está compuesto, te decía, por especialistas de las universidades, especialistas de empresas del país y también incluso de proveedores de servicios de telecomunicaciones. Ya tenemos conformado, vamos a sesionar en diferentes modalidades, tenemos 25 póster electrónico que los participantes van a colocar sus ponencias en internet, no van a estar presentes durante los dos días que vamos a celebrar el simposio, pero también es una manera de participar. Vamos a tener nueve conferencias, 18 paneles y bueno, vamos a participar también con estos 25 pósteres. Tenemos otras actividades, te comentaba, este material va a abrir el simposio, también se va a hacer la presentación de dos números de la revista Tono, es una revista científica de la, es una revista científica de corte científico de nuestra empresa y que también los ponentes, las personas que van a, los especialistas van a publicarse, o sea, se va a dedicar, se va a hacer una edición especial con estos trabajos. Entonces, si me dijeras, por ejemplo, la importancia de realizar un evento de telecomunicaciones en estos momentos en el que el país está haciendo un despliegue del proceso de informatización de la sociedad, te dijera que en primer lugar es un reconocimiento a los investigadores, a los profesores, a los especialistas, porque están mostrando, van a llevar allí sus proyectos, van a llevar allí sus resultados de las investigaciones, el resultado de sus trabajos. También va a ser, vamos a tratar de lograr una sinergia entre todas las empresas, porque Etexa no es la única empresa que actúa en este proceso de informatización, también otras empresas del sector como Copestel, como Radio Cuba. Sin lugar a dudas, es mucha la información que manejamos a través de la realización de estos simposios y de esta feria y es una temática a la cual vamos a estar regresando, porque quisiera también mencionar que son muchas las acciones que se están desarrollando y que forman parte de un proyecto del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social que pretende implementarse hasta el 2030 y está conformado por diferentes principios y políticas y la informatización de la sociedad cede importancia al desarrollo y ejecución de servicios, como decía hace algunos instantes, entre instituciones y ciudadanos con especial prioridad en la informatización de los registros públicos y es que quiero proponer un trabajo que llega desde la provincia de Granma y es que Granma avanza en la implementación de las nuevas tecnologías asociadas a los servicios dirigidos a la población y la dirección de justicia en ese territorio granmense ya ofrece a sus clientes los servicios de los registros públicos de forma digital. Vamos a ver este material que habla de este vínculo de las instituciones y de los clientes como estamos evidentemente conectados. Granma acerca las nuevas tecnologías a la población a los servicios de solicitud de certificaciones en los registros públicos de diferentes tipos se puede acceder desde los teléfonos móviles los centros de trabajo con conexión a internet o desde la casa para quienes disfrutan del nautahogar. Se concibió un portal para la solicitud de certificaciones registrales para que las personas tuvieran una vía alternativa de acceder a todo tipo de certificaciones que desde el punto de vista registral civil se expiden en nuestras unidades. La experiencia de la Dirección Provincial de Justicia en Granma pionera en el país forma parte de los esfuerzos de la nación para agilizar los trámites que diariamente realizan los cubanos. Probé y realmente fue maravilloso en dos días ya tenía la respuesta de la compañera que me iba a hacer los trámites. En el caso mío solicité una certificación de nacimiento eso lo hice en el horario de la mañana y ya por la tarde tengo en mis manos este documento. Desde la página web de Justicia Provincial se puede acceder a las solicitudes de certificaciones de nacimiento matrimonio divorcio soltería ciudadanía y otros trámites. Dígase notariales registrales todos los servicios que de una forma u otra prestamos en la Dirección Provincial de Justicia. El sitio digital de Justicia en Granma es solo una muestra de los sectores que incorporan las nuevas tecnologías en el territorio para beneficio popular. Estamos incursionando en la parte del comercio en la parte ya de propiamente de las empresas hacia su gestión interna y sus procesos que los van a posibilitar entonces ampliar hacia otros sectores estos servicios que se brindan a los clientes a través del uso de las tecnologías. Y es que la tecnología más allá de las máquinas y las herramientas para uso constituyen procesos, dinámicas sociales, económicas y culturales, nuevas prácticas en las rutinas de la actualidad. Y en este sentido quisiera preguntarle a mis invitados ¿cuál es la mirada de la 27ª Convención y Feria Internacional Habana 2018? La mirada es precisamente como dice el lema de la convención por el desarrollo sostenible. La mirada va a que las tecnologías acompañen todos los procesos de desarrollo dentro de la sociedad y apuesta por supuesto a elevar la calidad de vida de nuestra población y que esa aspiración de socialismo próspero y sostenible con el cual no hemos comprometido todos los cubanos se materialice. Hacia ahí va. se están trabajando todos los expertos que nos reunimos en la convención y la feria y estamos seguros que el pueblo también tendrá la posibilidad de participar desde las redes sociales desde los espacios que para aforear tenemos en el sitio www.informaticabana.cu al cual desde ya los estamos invitando para empezarnos a ver en el terreno de la convención y la feria. Este es un tema al cual hay que regresar y Canal Caribe está abierto a que vuelvan a hacer comparecencia ya más cercano a la fecha para hacer detalles de los tantos eventos que tienen. Le agradecemos su comparecencia en este programa especial su aporte en el desarrollo de este tema y por ceder elementos que confirman que la informatización que se ejecuta desde hace varios años en Cuba demuestra la voluntad política del país por acercar cada vez más las nuevas tecnologías a la población porque no es posible una sociedad próspera y sostenible sin el acceso a la plataforma y las herramientas que posibiliten el camino hacia el conocimiento la productividad y la excelencia. Gracias por acompañarnos. ¡Gracias! ¡Gracias!